El kilometraje rompió eso, la velocidad estalló del tablero, ¿ah? ¿Pueden creerlo? Pulsan el S200 y va contra un niño de 12 años. ¿Esto va a ver o papá? ¿Esto va a ver? Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy tenemos una batalla increíble aquí en Ecuador, pichurria. Ok, listo. Bueno, arrancamos de una a batallas. Hoy, muerte súbita de motos de... Bueno, bajó un cilindraje, pero esta es una 250, ¿sí o no? Marco, ¿de dónde viene? De aquí de Ibarra. De Ibarra, ¿qué tal la moto? Al 10, al 10, al 100. ¿Al 10, al 100? Una KTM 250, poderosa. ¿Todo listo? ¿Cómo suena? La tiene modificada, pero a la lata esa salida. Por ese lado tenemos una Factory. ¿De dónde, Jorge? De Quito. De Quito viene. ¿Qué tal esa moto? 100% Factory. 100% Factory, dice el hombre. ¿Cómo suena? Tiembla el de la Pulsar. Viene con muerte súbita. No vayan a salir, no vayan a salir, ¿listo? Quietos ahí. ¿Cómo vas a dar la salida? Pero más duro. A ver, más duro. Más rápido cuando los bajes. Eso. ¿Listo? Salen cuando bajen los brazos. Cuando empiecen a bajar los brazos, ¿sale? ¿Listo? Todo listo, pues, señores. ¡Duro, mona! ¡Duro, mona! ¡Duro, señores! ¡Como nunca! Esto es muerte súbita. ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Se va a la Pacto, ni de Jorge! ¡Se mueve de pie en todo! ¡Mira cómo se levanta! Creo que tiene un pequeño reto estas Pulsar el día de hoy. ¿Cómo es su nombre? Janet O'ar. ¿De dónde viene? Pues allá en Colombia, amor. No, pero ya no hablan así. Ah, no. Hablamos así como entre Pastuso y Caleño. O sea, ¿no se sabe? Nada se sabe. Ah, pues es del Huila. Ah, pues es del Huila. O sea, qué estafa. ¿Listo? Ok. Ok. ¿Cómo son sus redes sociales? Janet O'ar 08 y Janet O'ar 01 en TikTok. Ok, listo. Ahí está. Mira, esa es la promesa de Ecuador. Sebastián. Ok, venga, papá. Usted también. ¿Cómo es su nombre? Memo López. Un saludo a Talleres Memo Motos en Quito. Ok, un saludo a toda la gente allá en Quito. Memo, nos trae acá su hijo porque corre en su poderosa Pulsar. ¿Cuántos años tiene usted, Memo? Sebastián. 12 años. ¿12 años? Bueno, ¿qué siente que tiene a su hijo corriendo? Pues es mucha adrenalina. Es más nervios que cuando yo corro. Claro que sí. ¿Listo? Tiene otra Pulsar. ¿Será que le gana o qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Está convencido la pichurria. Ahora nos vamos por acá con la pichurria. Andrés León. Pulsar en ese 200 y va contra un niño de 12 años. Está duro. Dale pues porque él viene con toda también. 12 años. Lo van a borrar. ¿Por cuál va? La descendencia de Memito. Ok, va por Memo. Se calienta. Muerte súbita. ¡Nos vamos a batalla! Ataca, ataca, ataca. Se fue. La moto de Memo. ¡Qué atendida! Miren. Pulsar en ese 200. ¿Va contra esa le gana o no? Fácil, fácil. Fácil, hijo de madre. Ok, por este lado tenemos a quien tenemos acá. Manu, con su Pulsar. ¿Cómo la veo ahí contra esa pichurria? Vamos a ver. Estamos en esa taja porque la mía 160, pero vamos a darle. Ah, la subía 160. Sí. No, pero eso tiene esos juguetes. El kilometraje rompió eso. La velocidad estalló el tablero. Ah, puede creerlo. Reparado, ¿por cuál va la mona? No, que sea el que sea, que gane. Ay, señores. Prepárese. ¡Vente súbita! ¡Los vamos a batalla! Oiga, que se adelantó, dicen. Ve, chavos, y se adelantan. Miras que es cuando baje los brazos. Oiga, cuando baje el brazo, ¿listo? Nadie que subió el brazo le arrancó, queda eliminado. ¿Listo? Eso, primer lado, señores. Vamos a repetir. ¡Fuerte súbita! ¡Nos vamos a batalla! ¡Vamos, siguiente, siguiente! Viene este fierro de moto. Ok, ¿qué moto es esta? Una Diabolo 160 modificada. Ay, se vea, bueno. Es el mismo Ducati Monster, pero versión mini. ¡Pulsar, su nombre! ¡Leonel! ¡De gana o no! ¡Oh, que esa moto es un fierro! Esto va a miedo, papá, esto va a miedo. ¡Duro! ¡Duro, rompa dos pistones! Bueno, ese pistón, muerte súbita. ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¿Le gana esa moto o no? Toca, dale, toca, dale, Candela. Le di una oportunidad, Pichurria, no me vaya a decepcionar. La mía está con mucho peso. Háganle, háganle, se puede equivocar, ¿listo? ¡Fuerte súbita! ¡Nos vamos a batalla! ¡Va! ¡Le va adelante! Esto es el semifinal, señores. ¿Listo? ¡Muerte súbita! ¡Nos vamos a batalla! ¡Voy, ataca! ¡La factory se va adelante! ¡Se levanta para que no se le levante la moto! ¡Va adelante! ¡Lo borró, lo borró! ¡Oh, y atacó la pulsar al final! ¡Wow! ¡Cuál ganó, juez! ¡Lado izquierdo ganó la pulsar! ¡Duro! ¡No la tiene fácil! ¡Preparados! ¡Fuerte súbita! ¡Nos vamos a batalla! ¡Oh! ¡Un error en el cambio! ¡Gana carril izquierdo! ¡El que gane acá va a la final con el que ganó allá! ¿Quién pasará a la final? ¿Entre estos dos son hermanos? ¡Guerra, hermanos! ¡Acá es donde se demuestra cuál es el mejor hermano! ¡La baila! ¡Cuál es el hermano que más anda! ¡Lo vamos a ver aquí! ¡Muerte súbita! ¡Los vamos a batalla! ¡Cuál ganó, cuál ganó, juez! ¡El lado derecho! ¡Ganador, el lado derecho! ¡De una! ¡Vamos por el tercer puesto! ¡Todo listo! ¡Llore, listo, duro! ¡Señores! ¡Con el tercer puesto! ¡Fuerte súbita! ¡Nos vamos a batalla! ¡Ganaremos! ¡Ahora sí! ¡El que gane acá se lleva el trofeo del tercer puesto! ¡No me jodas! ¡Muerte súbita! ¡Los vamos a batalla! ¡Van peleado! ¡Van peleado! ¡Van peleado! ¡Al final ataca! ¡Cuál ganó, público! ¿Cuál ganó? Lado derecho, venga la Pulsar Ahora vamos a la final, venga Pichurrias, ahora sí Usted ha clasificado a la final Frente a esos dos hermanos, se mataron ¿Qué se siente usted en llegar a la final? Una emoción tan grande, ¿no? Venir a representar a las personas que confían en mí Y demostrar el talento que uno tiene Esa vaina, muy bien papá Los nervios de punta, ¿de cuál va a ser el mejor de abajo sin extraje? Hay 100.000 personas viendo en ese momento este video Que tiene el Pulsar en S200 Ustedes lo representan El punto donde todos van a entrar a criticar Si cometen un error Los van a señalar Les van a decir que salieron mal Que son unos buñuelos Que no sirven para manejar Que esa moto está mal coordinada Que está mal hecha Que suena muy duro Que es un asco Van a decir que yo soy un pelón Que soy un calvo Que soy un idiota Van a decir que la mona no es mona Y así van a decirlo Pero saben algo que jamás nos van a quitar Es estar acá Disfrutando las motos Y pasándole una chimba Así que muchachos ¿Todos listos muchachos? La final del día de hoy Muerte súbita ¡Nos vamos a batalla! ¡Vamos a batalla! ¡Muy bueno! ¡Se va al final! Hoy estuvo muy buena su final No sé cuál ganó Creo que el lado izquierdo ¡Ganamos el lado izquierdo, muchachos! Tercer puesto Trofeo del tercer puesto La modelo me lo trae en ese momento La modelo, por favor Modela, una vuelta Ya bajó de peso Ya no se mueve tanto Tercer puesto Rapichurro, un aplauso Un saludo Primeramente quiero dar gracias a Dios Por estar acá Y quiero dar gracias a Dislubris A Ipod Como distribuidores directos A Multirepuestos Quiero dar gracias a mis patrocinadores Esa vaina, papá Bien Eso, tercer puesto Ahora vamos con el segundo puesto Modelo, el segundo puesto Segundo puesto Ganador, segundo puesto ¿Qué pasó en la final? No, creo que... No sé Se me rebotó el embrague Y ya... Ni tampoco vi la salida Entonces ya se desconcentró Pero ya estuvo buena ¿Que se puso a verle a la mona? ¿O qué lo desconcentró? No Primeramente un saludo a mi madre A los patrocinadores Como son Ipod Dislubris Y más que todo A los mecánicos Que están atrás nuestro Bueno, campeón De la moto Dado cintas más rápida En Ecuador Ahí la modelo ¿Cuál fue el secreto Para ganar hoy? Primero quiero dar gracias A Silvito Encalada El mecánico de Ciclo y Barra El que deja las tres motos a punto También quiero dar gracias A mi mamá A mi papá A todas las familias Que me apoyan Y a la gente que confía en mí Y pues... Es una emoción tan grande ¿No? Venir a representar A las personas Que confían en uno Esa vaina Si es que es Y le cuento Que no sale de la nada Echele ojo Porque este man Muy, muy, muy Muy buen piloto Pichurria Y una muy buena moto ¿Cuál es el mecánico? ¿Está acá o no? Echele ojo Venga para acá Taller Ciclo y Barra Aquí en Ibarra En la... Antonio Cordero Y Rafael Larrea Ahí está Para que la dejen así voladora Como la de Dilan Listo papá Cuídense mucho Y ya saben muchachos Suscríbase Dale like Y compartan Dos full gas Hoy desde aquí Más allá de cualquier lugar del mundo Pichurria